Al parecer a disparos dos familias en el barrio El Campín sobre la carrera 51 habrían intentado resolver sus diferencias la tarde del jueves. En el suceso, tres personas resultaron heridas, una de ellas identificada como Casilda Gómez, de 80 años de edad, quien fue remitida a las instalaciones del hospital regional, donde según el reporte recibió dos impactos, uno en la parte derecha del cuello y otro en el pie derecho. Las otras dos personas fueron identificadas como Cristina Camacho, de 56 años de edad, quien presentaba impacto en su brazo izquierdo, y Edras Naranjo Ruiz, que recibió impactos en su brazo izquierdo y en la cadera, siendo remitidos los dos últimos a las instalaciones de la clínica La Magdalena. Según información extraoficial, todo se habría originado por una discusión entre dos familias. Una de las personas involucradas, presuntamente, habría intentado atacar con arma blanca, mientras que otro de los presentes tomó su arma de fuego calibre .32 disparando en repetidas ocasiones. En el lugar, según las autoridades, en el allanamiento fue encontrado otro revólver calibre .36. Adelanta la investigación pertinente del caso.